Hoy da inicio a un importante taller. 67 jóvenes del municipio de Siguatepeque resultan beneficiados en tres talleres con duración de tres meses. Conozcamos los detalles y la importancia de apoyar a la juventud. Bueno, definitivamente pues gracias a la labor de nuestro presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y toda esta gestión a través de la municipalidad de Siguatepeque en conjunto con IDECOAFIS, pues podemos dar inicio a estos talleres que es pues a través de un convenio de cooperación con CADER, ¿verdad? Que hemos pues logrado pues captar a los jóvenes de los diferentes barrios de Siguatepeque y en los cuales pues ellos pueden seguirse formando, participando en actividades que los puede llevar pues realmente a fortalecer sus habilidades laborales. Estamos desarrollando un convenio con IDECOAFIS, ¿verdad? Para capacitar a 69 jóvenes en las áreas de bisutería, en las áreas de reparación de celulares y en manipulación de alimentos. Ellos van a estar en un periodo de formación de aproximadamente tres meses, van a hacer un mes de práctica y CADER va a certificar las competencias laborales de ellos. Eso es a través de la juventud para poder apoyarlos en el tema de empleabilidad. ¿Habrá más adelante oportunidades para ellos? Sí, es correcto. Sería la etapa piloto. Vamos a desarrollar más formaciones también en otras áreas que hay bastante demanda en la comunidad, ¿verdad? El requisito para los jóvenes es jóvenes de 15 a 30 años que no estén ni estudiando ni trabajando, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el resto que no tuvo la oportunidad en esta ocasión? Como desgraciadamente el ocupo es limitado de momento, ¿verdad? Pero se van a aperturar nuevos cursos una vez que terminemos con estas tres formaciones que vamos a desarrollar y cualquier comunicación con la Oficina Municipal de Juventud. Ellos son los que están manejando las fechas, los tiempos y todo eso. Si es Glenda, pues con el apoyo del Presidente de la República y las gestiones de nuestro alcalde municipal, pues 67 jóvenes serán beneficiados con algunos talleres como ser bisutería, reparación de celulares y envasado de alimentos en nuestra ciudad. Pues jóvenes que después de tres meses de taller y un mes de pasantía, pues entrarán ya al mercado para poder desenvolverse en el aprendizaje que hayan adquirido.